Iba y competí, no sabías si ganaba o no, que tenían que venir a avisar, pero llegó un punto en el que dijiste, si bien no es profesionalizarse porque no vivís de esto, al contrario, me parece que el deporte que vos elegiste hay que poner y poner y es mucho esfuerzo y respaldo económico de familia, de amigos, de grupos que confían en tu performance. Digo, esto es una cosa que está a la vista, latente, ¿cierto? Sí, 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 es así. Pero bueno, siempre supieron ayudarme mucho, mi hermano también, todo lo que tienen que hacer, lo hacen, lo hacen para acompañarme. Hoy creo que también en casa se lo toma como algo muy natural y es más, hay veces que... Que vos está donde tenés que estar, ese día tenés que estar ahí. Sí, sí, y hay veces que, no sé, capaz que no sé, mi hermana no sabe ni dónde estoy y la llamo y se entera justo cuando la llamo. Que está en Perth, por ejemplo, en Australia. Claro, exacto. O quizás en el momento sí sabe dónde estoy, pero ya está, al mes ya se olvidó porque ya es tan natural que Cecilia está ahí. O hay veces que ni me acuerdo de contarles que me voy de viaje. ¿Cuántos argentinos hay en el tema de Yatín que viajan los Juegos? Seremos un equipo de 10, 12. Bueno, no está tan mal tampoco, ¿no? Sí. ¿Cuántos fueron a Beijing, te acordás? Más o menos. Por ahí también, ¿eh? ¿Y son más o menos los mismos o hay ahora sí? Sí, se fueron Lange y Espínola. Claro, Espínola ya está en otra cosa. Sí. Que eran los tops, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero igual también tenemos un equipo importante. Por ejemplo, los chicos de 4'70, que el tripulante ya es medallista olímpico. Y son todos chicos que trabajan mucho y este deporte, ¿viste? Es muy complicado porque nunca sabes quién va a ganar. Todos tienen posibilidad. Y porque además venís de 2, 3, 4, 5 días bien. Bueno, me acuerdo cuando fue el Panamericano que vos habías ganado muy bien y habías llegado muy cómoda las últimas dos fechas. Y nosotros íbamos viendo con tus hermanos, ¿no? Faltaban dos y yo digo, ya está, les digo, loco, si ganó 5 de 6 o de 7, ya está, ¿no? No, no, no. No, me dice, al contrario, me dice, no está. Y fue ajustado, no fue ajustado. Yo le preguntaba cuál era la estrategia. Llegar y no llegar muy lejos, ir a pelear la punta, ¿no? Me dice eso, ni loco, y qué sé yo, y demás. Digo, todos los días tenés que ir replanteando, no es lo mismo. Sí, no, el campeonato termina en la última regata. Son campeonatos largos y, bueno, puede que empeces bien, termines mal, puede que empeces mal y termines bien, o puede que seas regular durante todo el evento. ¿Lo pasaste mal alguna vez, mal, mal arriba del bote, se dice? Del barco. Del barco, ¿mal arriba del barco? Sí, sí, no te voy a decir que no, sí. El deporte... ¿Pero mal porque venías mal o mal porque te sentías mal y no querías seguir más y estaba repodrida diciendo, ¿qué hago acá en vez de estar en otro lado? Sí, todos los deportistas en algún momento. ¿Te te digas eso alguna vez? Sí. El que no, te miente. Yo cuando ya me pasó varias veces seguidas, ahí dije, no sé si era para. A replantear. Sí, sí, porque si no... Todos los deportistas hablan mucho de, naturalmente, la preparación física, atlética y demás, y todos muchos hablan de la cabeza, ¿no? Sí. Dicen, este es un problema de cabeza. Yo digo, tengo una hija que ha nadado también en niveles de competencia y demás, tiene amigas que van a ir a los juegos, y me decía, el problema de fulana es de la cabeza. Es de la cabeza. Es de la cabeza así, nada, y mueve las patas y los brazos de una velocidad espantosa. No, 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 me dice. El tema es de cabeza. Sí. No sé si a vos te pasa. A ver. A uno te pasa que hay veces, hay días que vos haces entrevistas y todo fluye, y hay otro día que quizás estás más trabado. Bueno, eso. ¿Te diste cuenta? No. Sí, no, es verdad, no, no. Es verdad. Te saqué la picha. Es verdad. No, sí, sí. Bueno, imagínate, esto es lo mismo. Si bien... Pero lo que no me pasó, y probablemente, a lo mejor a vos no, pero a los deportistas les pasa decir, bueno, tiro la mierda todo, ya está, estoy repodrido, estoy harto de esto, ya está. O sea, hay un momento de eso en los deportistas que decís, ya está, basta, son siete años, viejo, me voy. Sí. Lo que pasa es que, claro, el deportista involucra su día entero en el deporte, por lo general. Vos solís de acá, te tomás el vino, te comés la empanada, y bueno, después tenés que hacer otra entrevista más, y si tenés ganas, buenísimo. Tengo de casa y duermo, y si me quedo un rato más, me duermo un rato más, y si mañana no quiero la burralla, llamo y no voy, y no pierdo. Eso no entiendo. Y esto es natural que algún día te vengan a demandar toda la mierda, porque como es 24 horas desde loco y comés, hasta, como lo decías vos recién, hasta cuántas horas dormís. Sí, sí. Hay veces que si... Si podés salir o no salís, si quieres agarrar un buen tranquete, y eso no... Eso digo, ¿no? Se hace, se hace, no te digo que no. Bueno, pero bueno, es dedicarle, es trabajo full time. ¿Cuántas medallas tienes en tu casa, colgaditas ahí? En casa se ríen, yo vivo sola, con un chico y una chica. Y tengo las medallas tiradas. ¿Pero acá o en Buenos Aires? Acá, acá en Rosario. Ah, pero cerquita ahí del Paseo del Siglo, digamos. Sí, sí. En realidad no es que no le dé importancia. O sea, para mí, hoy veo las cosas de forma diferente. Antes para mí ganar era muy importante, y hoy para mí recorrer el camino con cierta tranquilidad, con más disfrute, con plenitud, pasó a ser mucho más importante que ganar. Y le doy muchísima importancia a todo el esfuerzo que hacemos para esto y todo lo positivo que tiene el hecho de ser deportista y no tanto a lo que es el resultado. Todos queremos ganar. Sí, sí. No lo malinterpretemos. Lo importante es competir. Sí, lo importante es competir, de vez en cuando ganar, ¿viste? Obvio. Yo largo la regata y la quiero ganar, ¿eh? Y voy a dejar todo para ganar. Y trabajo para eso, para dar lo mejor de mí. Pero hay una realidad. Yo, Messi no nací, Lucha Aymar tampoco, Diego Maradona tampoco, Federer tampoco. Mucho esfuerzo. Hay pocos que van a ganar, que va a ser más ganar que perder. Sí. Y si yo tengo que ponerme súper feliz por ganar y súper triste por perder, es una frustración. Claro. Y, ¿viste? La gente te pregunta, ¿quién crees que tiene que ser el abanderado? Para mí no hay nadie que se lo merezca más que otro. Para mí, y mismo eso yo lo explicaba cuando volví a los Juegos Panamericanos, yo era protagonista porque gané la medalla de oro, pero para mí todos los que van al Juego Panamericano son iguales de importantes. Justo en ese Panamericano, el que quedó cuarto, nadie habla del que quedó cuarto. Y en los siguientes Panamericanos, si ese que quedó cuarto queda primero... Voy a quedar cuarto en la anterior. Exacto, en la junta. L'enjeu. L'enjeu du mundo.